¿Qué onda gente? Este, ya saben que soy TipinMC Y bueno, pues les traigo El El Vlog del día 19 de marzo Este Bueno, pues como pueden saber ya es mi octavo día con varicela Este Una semana con un día Y este, y voy bien Este, nada más que ayer me salió sangre Porque creo que me, sin creer me rasqueo Una costra Y me salió sangre, pero ya Y hoy me estaba saliendo un poco la nariz Pero ya la mayoría Estaba hecha costra Todavía se me está cayendo en la cara Más que nada Este, igual un poco en el cuerpo Y así En las manos Todavía están como normales, como ampollas Pero apenas ahí van Y ¿Qué más? Pues Ayer Que Ah, sí Agarré Y estaba dormida Y me empezó a dar comezón Y me rasqué Y me Ay, no sé si fue esta Creo que sí fue aquí Y me Este Y como que me Me boté la La ampollita Y ya Y me Tuve que ponerle El polvo de agua Porque sí Como que me ardía Y Ya Pues ya otra vez es martes Otra vez es regresa a clases Pero pues Como saben Yo no Yo por el momento No he ido a clases Mi mamá ahorita salió A ver lo de mi curso Para la prepa Y Ya Yo estoy ahorita aquí En mi cuarto Estaba viendo un poco de videos Pero obviamente tenía que hacer el El vlog primero Este Ay, no les he Enseñado A ver, espérenme Espérenme Ya lo estoy grabando Diferente A ver Y esto Son las once Con uno En diez minutos Pido mi deseo Este Oigan esa mamá Eh Y bueno Pues Espero que les estén gustando Los videos Este Y ya Pues yo Seguiré adelante Y Con un poquito de comezón Y Bueno Pues los dejo Y los veo el día de mañana Disfruten su semana Porque apenas empieza Vale Les dejo Bye